Otro exitazo que viene enseguida, un temita, un temita de rancherito que grabáramos por allá en el 2007, compadre, que mucha gente conoce. El tema se llama Amores Fingidos. ¡Suénale, compadre Win! Si supiera, chaparrita, cuánto te amo. Es porque tú eres el bien de mi vida. Chaparrita, tú serás mi consentida. ¡Y anda, y ándale! Correspondele a mi amor. ¿Para qué quieres, Amores Fingidos? ¿Para qué quieres, Amores? Que tengan dueños. Chaparrita, todas las noches te sueño. ¡Y ándale, ándale! Correspondele a mi amor. Y es Martín Carduño, el líder de Tierra Caliente. ¿Para qué quieres, Amores Fingidos? ¿Para qué quieres, Amores? ¿Para qué quieres, Amores? Que tengan dueños. Chaparrita, todas las noches te sueño. ¡Y ándale, ándale! Correspondele a mi amor. Correspondele a mi amor. ¿Para qué quieres, Amores? ¡Y ándale, ándale! ¿Para qué quieres, Amores? Que tengan dueños. Chaparrita, todas las noches te sueño. ¡Y ándale, ándale! Correspondele a mi amor.